Bueno, ante todo muchas gracias por haber venido, por apoyar esta iniciativa. Desde el principio, desde hace unos meses, vimos como muchas voluntades se fueron sumando para poder concretar un circuito de cuatro fechas, sacrificado, costoso, pero que apunta a darle mucho más importancia al tenis femenino en la provincia y en el país. Le estamos haciendo honor, en realidad, a dos de las mejores jugadoras actualmente en el ranking mundial, como son Paula Ormachea y Florencia Molinero, que son jugadoras nacidas en nuestra liga. Paula es la número uno de la Argentina, según el ranking mundial de WTA en singles, y Florencia es la número tres, es la tercera ubicada en el ranking mundial en singles, y la segunda en el ranking de dobles. Así que, realmente, el nivel que se han demostrado a través del tiempo, no hacen más que darnos fuerza para poder generar una base de jugadoras que hagan el reemplazo, que hagan la sustitución de todas las jugadoras que hoy en día se están dedicando a este deporte, a este deporte de ellas dos, que son las dos mejores exponentes a nivel internacional, y lo que queremos, como decía Víctor, es que haya muchas más chicas, más nenas que jueguen al tenis, y más nenas que entren a la etapa de alta competencia. Creemos que estos torneos sirven para motivar a esas nenas, a sus entrenadores, a sus profesores, a las escuelas de tenis, saber que hay algo más que poder jugar en su club, que poder jugar los torneos de grado a nivel nacional, sino que también hay un camino para recorrer después de la etapa de Junior a partir de los 18 años. Van a ver en estos torneos que hay muchas chicas de 15, 16, 17 años que ya se están insertando en el profesionalismo, y lo que siempre decimos, aprovechemos para verlas ahora, así como yo se los digo siempre cuando hacemos torneos masculinos, porque en muy poco tiempo puede ser que no las podamos ver más, porque ya estén jugando fuera del país, y estén jugando torneos de una importancia superlativa. Hay un argumento muy importante que ayuda a que las chicas puedan venir a jugar estos torneos, que es que son consecutivos, los armamos de tal forma para que en el menor tiempo posible puedan jugar cuatro torneos en cuatro semanas, rotando en cuatro ciudades importantes de la provincia, y tratando de economizar en cuanto a costos y en cuanto a tiempos, que es importante en este momento. Los dos primeros torneos van a ser nacionales profesionales, que dan puntos para el ranking nacional profesional de la Asociación Argentina de Tenis, y van a repartir 10.000 pesos en premios. La modalidad es solamente de cingles. En los torneos de Santa Fe y el Treble, son torneos que reparten ya puntos para el ranking mundial de WTA. Vamos a encontrar jugadoras con ranking 300, 400, 500, incluso jugadoras con ranking mundial que van a estar disputando la etapa clasificatoria. En este caso, los torneos internacionales que reparten 10.000 dólares en premios en estas dos fechas, cada una, van a tener una etapa clasificatoria. En el caso de Santa Fe, se va a disputar el día 2 y 3 de agosto, y el día 4 de agosto, el día lunes 4, comenzará el main draw, el cuadro principal, tanto de cingles como de dobles, con las mejores 32 jugadoras y las mejores 16 parejas, según el ranking. Está previsto, de la misma forma, realizar el cronograma de clasificación y de cuadro principal en la ciudad del Treble, en el Club El Expreso, una semana después. En las dos fechas, las semifinales de cingles y la final de dobles, que son los partidos en realidad más importantes y que están definiendo un título, van a ser el día viernes y el día sábado solo vamos a tener la final, vamos a definir el horario, pero normalmente solemos programarlo para las 11 de la mañana, la final de cingles. Y posteriormente a la final, estando de dobles el viernes como de cingles el día sábado, se va a proceder a la ceremonia de entrega de premios. Quería destacar quiénes son las jugadoras de nuestra zona, que ya están confirmadas para jugar los torneos. En el caso de Julia Escúa y Josefina Sender, ellas tienen una invitación especial, un guaycar, para jugar directamente, entrar directamente en el cuadro principal, tanto de cingles como de dobles. Particularmente en la prueba de dobles, están muy cerca de poder conseguir, si Dios quiere, en alguno de estos dos torneos, conseguir la posibilidad de entrar en el ranking mundial de WTA. En cuanto a las juniors que van a participar, y que van a participar de la etapa clasificatoria, vamos a tener a Ilen Wot, a Albertina Giacomino, a Estefania Donet, a Flavia Miñola, y a Celeste Lamagni. Son jugadoras que van a integrar, van a jugar los torneos nacionales, y van a integrar la etapa de clasificación, para poder lograr un lugar en el cuadro principal de Santa Fe y del Trebo. En el caso de Ailén Wot y Albertina Giacomino, podemos destacar que, al haber sido campeonas en el último G1, en la prueba de dobles en sub-16, van a, tienen un white card para jugar uno de los dos torneos Women's Circuit en el cuadro principal de dobles. Seguramente, es probable que sea el de Santa Fe. Bueno, nada más que agradecerles de nuevo por haber venido. Vamos a recibir una cosa que quería destacar, vamos a recibir en cada uno de los torneos nacionales un árbitro que va a ser Carlos Sigal, en Santa Fe, en el Trebo, perdón, en San Carlos y en Esperanza, y en Santa Fe y en el Trebo vamos a recibir cinco jueces de silla, y vamos a recibir a Rodolfo Gruchet, del vecino país de Uruguay, que va a ser el supervisor de ITF, quien dirija a los atletos. Nada más, después, quien quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta técnica puntual de los torneos, se la podemos responder. Muchas gracias.